Bienvenidos chavales a un nuevo episodio de Veloz, concretamente estamos en el episodio número 4, como podéis ver aquí. Vamos a tratar este tema en este vídeo en aproximadamente 10 minutitos. Pondremos datos que ustedes no sabréis de YouTube, ¿vale? Porque YouTube no es una plataforma que ha nacido hace poco, ustedes diréis, no, YouTube es reciente. Tendrán pocos años, no, no, no. Estos datos que vamos a dar, totalmente oficiales y verídicos. Y, pues, empezamos aquí este nuevo episodio de Veloz. Bueno, para comenzar este nuevo episodio, tenemos que ver de su comienzo. Vamos a hablar de su comienzo hasta la actualidad, ¿vale? En 2017, estamos terminando 2017. Pero YouTube nació, no hace poquito, no, ya tiene sus añitos. Concretamente nació en 2005. Es decir, que ya tiene 12 añazos YouTube. Pero YouTube no era como lo conocemos antes. Era muy verde. Como podéis ver en pantalla, algunas imágenes de YouTube de hace un tiempo, ha ido cambiando, en la cual, pues, el formato, pues, ha ido evolucionando. Evidentemente, ahora es, pues, más atractivo, más rápido, que hace, evidentemente, unos años. Pero YouTube nunca ha sido de Google. Google lo compró. ¿Cómo nació YouTube? Pues, YouTube nació a primeros de 2005. Concretamente, nació el 14 de febrero de 2005. San Valentín. Por tres personas que trabajaron en PayPal. Crearon una página web. Hasta el 23 de abril no fue el primer vídeo oficial de YouTube. ¿Y cómo se llama el primer vídeo de YouTube? Pues, se llama Mía de su. Producido yo en el zoológico. Era de uno de los propios creadores que subió ese vídeo. Y era muy fácil, tanto discursarlo en blogs y demás, como también verlo en esas páginas web. En ese mismo año, empezaron, pues, a expandirse de forma, pero, vamos, exagerado. Tanto Asin como Nike vio ese aumento en ese año, en esos meses, que hubo, pagó, ¿vale? Fue la primera compañía que pagó de promocionarse. Concretamente, se promocionó con Ronaldinho. Pagó a YouTube unos cuantos de millones. Y en la cual, pues, salió promocionando. Sería como el primer sponsor de esa compañía, de esas tres personas. Como estadística de ese año, a finales de 2005, se visitaba al día, al día, ojo, al día 50 millones de visualizaciones al día. Porque en 2005, cuando estaba muy verde, llegaba pocos meses, en la cual tuvieron que hacer una tremenda reestructuración e invertir 8 millones y medio en una nueva sede y poner 60 personas. Ya no la trabajaban tres, ya tuvieron que contratar 60 personas y poner en una oficina, en unos edificios, invertir eso. 8 millones y medio de dólares. Actualmente, en esa época, en 2005, que es cuando nació, todavía no había estos integrantes, que os podéis ver aquí. Muchos youtubers, ahora se conocen esos como youtubers, y te diréis, ¿qué son youtubers? Pues youtubers son esas personas que se dedican un tiempo a hacer vídeos e intentar sacar dinero de esos vídeos actualmente. Antes no se podía, como vamos a hablar posteriormente, vamos a hablar ahora de eso, de la historia de principio a fin. Entonces vais a ver, por ejemplo, varios youtubers. Otro dato, seguimos con los datos, en 2006, recuerden, pasamos un año, llegamos a visualizaciones, recuerden que antes eran 50 millones al día. 2.000 millones de visualizaciones al día, en 2006. 2.000 millones de pasar a 50, 2.000 millones en un año, ¿sabéis qué es eso? De Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Era un tremendo boom. Prácticamente ya empezaron a subirse los vídeos, pum, 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 pum. Al día se subían miles y miles de vídeos. Había al día 2.000 millones de visualizaciones, que es un número muy grande. Y eso que llevaba un año solamente YouTube. Todavía no estaban estos personajes... En ese año, en 2006, se especulaba, ¿vale? Por distintas prensas y temas de analizar y demás. Decía que valía YouTube, en 2006, 1.000 millones de dólares. ¿Valía 1.000 millones? Una empresa que nació, pues, con 3 personas, para simplemente, para ello, para subir vídeo, empezó a expandirse un boom. ¡Aaah! ¡Ese es el truco! Google intentó copiarlo, pero sin éxito, ¿vale? No tuvo el éxito, pero para nada, que tuvo YouTube. Y que hace Google, pues, decide comprarlo unos meses después, por 1.650 millones de dólares. En esa época, cuando Google adquirió YouTube, se subían al día 65.000 vídeos. En esa época, YouTube no había publicidad como hay ahora mismo, ¿vale? En 2006, 2007 no había publicidad. Entonces, no era rentable actualmente. Iba, cada vez, subiéndose más vídeos. ¿Cómo se hizo rentable? Pues, poniendo publicidad en los vídeos. Al principio, era demasiado molesta. Tenías que traerte 15 o 30 segundos. No había para saltarte. Entonces, durante un tiempo, eso estuvo ahí. Se dieron cuenta que era muy molesto. Empezaron, quizás, a bajar las visitas. Y pusieron, pues, la posibilidad de quitar ese anuncio a los 3, 6 segundos de eso. Entonces, empezó ya a generar ya beneficio la empresa. Pero durante los primeros meses, primeros años, no generaron ningún beneficio. Por lo cual, de momento, estaban ahí en pan de pausa. Es decir, desde... Para esperar a que aumentara más y llegara a tener más dinero, como están obteniendo actualmente. En 2014, 2015, generaron 3.000 y 4.000 millones de euros anuales. En 2015, se presentó YouTube Gives. También se presentó YouTube Partner. Se presentó distintas plataformas de YouTube para, pues, agrandarse un poquito más. Hubo, y hay, hubo, que era YouTube Now y ahora se llama YouTube Red. ¿Qué quiere decir? Un servicio premium de YouTube en la cual te quita la publicidad. Y tiene serie de contenidos exclusivos si sois de servicio premium. Dato curioso, por ejemplo, de YouTube. Ya sabéis que muchos, muchos, ahora, como la crisis mundial, pues, se dedican a subir vídeos para conseguir un poco beneficio. Es difícil, pues, triunfar en YouTube, porque hay, aparte de mucha competencia, pues, también tienes que tener suerte que ese programa te ponga, pues, de los más vistos, ¿vale? Que, porque puede gustar el vídeo, por ejemplo, a 10, 20, 100 personas, pero, ¿cómo es que ciertas personas llegan a millones de visualizaciones y otro que puede ser vídeo igual o mejor? ¿Ha cambiado su vida o sigue siendo extraterrestre? Bueno, aparte de ser extraterrestre, como todos somos parte de extraterrestres, yo quiero informar a la humanidad. Realmente tenga, a lo mejor, 100, 200, 300, por suerte, porque también YouTube es un programa, ya sabéis que es un robot, una máquina, y da preferencias, pues, no sé, al form, no sé si es de formatoria, algoritmos, yo no sé, por el título, algo que salen más, ¿vale? Se pone en tendencia, se pone en lo que sea, y ese vídeo, pues, evidentemente, tú, cuando pones una aplicación, cuando pones YouTube, te aparece, pues, vídeo por todos lados, y entonces, si a ti aparece ese vídeo, lo más normal es que clicle, no vas a clicar a otro, con lo cual, también hay mucha suerte en que ciertas personas o ciertos vídeos tengan más éxitos que otros. Es suerte, principalmente, es tener suerte. Aparte que tu vídeo puede estar bien o mal, pero es suerte. ¿Se puede ganar la vida? Una pregunta, ¿se puede ganar la vida de YouTube? La verdad es que sí, se puede ganar. Hay gente que gana mucho, miles y miles de euros, pero para eso tienes que tener muchas millones de visitas al mes o al día, ¿no? Pero vamos al mes. Es decir, que para ganar 1.000, 2.000 euros, necesitas tener, por lo menos, varios millones de visitas. Rondando los 5 o 10 millones de visitas al mes, ya podrías tener, pues, un sueldo entre 1.000 y 2.000 euros el futuro de YouTube. ¿Cómo será? Pues, adaptándose a las nuevas cosas que vayan saliendo y, no sé, adaptándose, por ejemplo, YouTube Gaming, el streaming hace unos años. Solamente se dedicaba a Twitch y dos o tres compañías más. Había poco éxito, pero empezó a crecer, a crecer, a crecer el tema de hacer streaming, ¿vale? Hacer directo, con lo cual, quizá YouTube, tengo una plataforma de vídeos, pues lo copio, ¿vale? Y hago YouTube Gaming y lo impongo. Se creó YouTube Gaming y, de hecho, está de forma paralela, pero la misma aplicación de YouTube te puede hacer también ya directo. Y, chicos, ya sabéis que nos vemos en el próximo V-Log. Todos los sábados tenemos un V-Log. Podéis poner aquí en los comentarios lo que queráis de ustedes y así, pues, lo publicaremos. Nos vemos. Os veo en el próximo V-Log. Ya sabéis todos los sábados, pero...